Vamos a los proyectos de ley. En votación, la modificación número 1, introducido por el Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gabriel Boric, que consta en las páginas 1 a las 5 del comparado y que requiere para su aprobación de 93 señoras y señores diputados. En votación. Me dice que no puede votar. Sí, pero porque no está en otra. Ahora le voy a tomar el voto por sí. ¿Han votado? Me falta la diputada por sí. Diputada por sí. Tranquilo, tranquilo. Estamos viendo los telemáticos. Tranquilo, tranquilo. Estamos registrando todas las votaciones telemáticas. ¿Está rápido? ¿Está conectado o no? Sí, votó. Votó. Voy a tomar los votos a viva voz. Diputado, señora Linco, ¿cómo vota en este numeral? Consulta, porque está medio mal el sistema. ¿El voto es sobre las indicaciones del Senado? Sí, señor diputado. Es sobre las modificaciones introducidas por el Senado. Mi voto es en contra, entonces. Diputada, señora Paulina Núñez, ¿cómo vota? A favor. Diputada Maite Orsini, votó. La diputada Maite Orsini votó. Y finalmente, diputado Cosme Mellado. A favor. A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos. En contra, 55 votos, porque agregué al diputado señor Alinco y en el anterior agregué a la diputada Núñez y a la... Aprobado. En votación, la modificación número 2, introducida por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gabriel Boric, que contan las páginas 6 del comparado y que requiere para su aprobación de 93 diputadas y diputados. En votación. Diputado Torrealba. Diputado José Pérez. Diputado José Pérez. Diputada Rojas. Diputado Fidel Espinoza. Voy a tomar los tres votos que están con problemas técnicos. Diputado Don René Alinco. En contra. Diputado Cosme Mellado. A favor. Diputada Doña Paulina Núñez. Diputada Doña Paulina Núñez. A favor. Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, agregué el voto de la diputada Paulina Núñez y Cosme Mellado. En contra, 54, agregué al diputado señor... Yo no, no, digo, 54, diputado señor Alinco. Y dos abstenciones. Aprobado. En votación, la modificación número 3, introducida por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gabriel Boric, que consta en las páginas 9 del comparado y que requiere para su aprobación de 93 diputadas y diputados. En votación. ¿Han votado todos, presidente? Han votado todos las señoras y señores diputados. ¿Han votado todos las señoras y señores diputados? Diputada Leuquén. ¿José Pérez? Don José Pérez. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Está conectado Raúl Santíbal en la... No, no. Entonces voy a tener que tomar el voto del diputado Raúl Santíbal. No, no, no. Ya. Más Raúl Santíbal. Ok. Voy a tomar. Voy a tomar el voto de los cuatro diputados que no aparecen con problemas de conexión. Don René Alinco, ¿cómo vota en este numeral? Mi voto en contra. Diputado Come Mellado, ¿cómo vota en este numeral? A favor. A favor. A favor, presidente. Diputada Paulina Núñez, ¿cómo vota en este numeral? A favor. Y diputado Raúl Saldívar, ¿cómo vota en este numeral? Me obtengo. Diputado Raúl Saldívar, ¿cómo vota en este numeral? No se le escuchó. Me obtengo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 101 votos. En contra, 47 votos y 3 abstenciones. Aprobado. Finalmente, en votación, la modificación número 4, introducida por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Gabriel Boric, que consta en las páginas 10 y 11 del comparado y que requiere para su aprobación de 93 diputadas y diputados. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Boric. Diputado Bianchi. Diputado Bianchi. Voy a tomar los votos nominativos de los diputados. Diputados que están con problemas de conexión. Diputado señora Linco, ¿cómo vota en el numeral 4? Diputado Linco. Muy bien. Diputado señor Mellado. Don Cosme. En contra. Diputada Paulina Núñez, ¿cómo vota? A favor. Y finalmente, diputado Raúl Saldívar, ¿cómo vota? A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 91 votos, 59 en contra, una abstención. Rechazado. Rechazado. Vamos a la comisión mixta. Proponemos. Vamos a la comisión mixta. Propongo integrar la comisión mixta, encargada de resolver las discrepancias entre ambas ramas del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones. Con las siguientes, señoras y señores diputados. La diputada Paulina Núñez por Renovación Nacional. Don Juan Antonio Coloma por la Unión Democrática Independiente. Don Leonardo Soto por el Partido Socialista. Don Matías Walker por la Democracia Cristiana. Y Don Gabriel Boric por el Comité Mixto Liberal Comunes Independiente. ¿Habría acuerdo? Acordado. 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 Vamos a la votación.